Se inauguró el taller macroregional Hombres y Mujeres gestionando el recurso hídrico, promoviendo la igualdad de oportunidades en las organizaciones agrarias, lo que mejorará la gestión integrada de los recursos hídricos en bien del desarrollo sostenible del país, que invita a trabajar a hombres y mujeres de manera conjunta. Nosotros creemos en la igualdad de oportunidades. Hombres y mujeres tienen por igual las mismas, deben tener las mismas oportunidades de su realización en lo personal, en lo laboral, en lo profesional, en todos los aspectos de la vida que redundan en beneficio de nuestra sociedad. Apostamos por ello. El taller fortalecerá las capacidades de los y las líderes agrarias pertenecientes a 50 juntas, comisiones y comités de usuarios de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Si bien es cierto que son una minoría, del orden del 10%, esperamos que estos nuevos procesos seleccionarios tengan una mayor participación. porque a lo mejor, como se hace en los partidos políticos para el Congreso o para municipalidades, también en las juntas puedan haber notas de género y que cada vez la mujer se empodere más en el quehacer de la gestión de los recursos hídricos. El jefe de la ANA afirmó que la institución está muy interesada en reconocer el papel de la mujer en el sector productivo, especialmente en la gestión integrada de los recursos hídricos. Es un esfuerzo conjunto, colectivo, por supuesto que sí. Todos tenemos por la experiencia de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestras propias familias, el rol fundamental que juega la mujer en el crecimiento de las familias. Las autoridades del sector resaltaron la importante participación de la mujer para un mayor acceso femenino en los cargos directivos, así como para una mejor toma de decisiones, pues actualmente solo el 10% de cargos dirigenciales está en manos de mujeres. Gracias. 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 Gracias.